Elena Velasco me pregunta algo que me parece muy interesante y al que le quiero dedicar unos minutos porque tiene mucho que ver con el mundo del posmo, de las ideas posmodernas, que llamamos genéricamente posmo que no tiene nada que ver a veces ya ni con la filosofía postestructuralista que le da origen que tiene que ver con la teoría crítica, que tiene que ver con la interseccionalidad que tiene que ver con la aterradora, monstruosa, brutal política de identidades pero me dice Elena Velasco, quizá ya hayas explicado esto en algún vídeo, creo que no, creo que no lo he hecho pero podrías explicar la frase que sueles decir, si todo es violencia, nada lo es sí, vivimos en tiempos de una retórica, de una retórica insistente, de una retórica desbocada los puritanos, me viene pronto una larga conversación sobre puritanismo con una persona que ha tratado el tema del puritanismo espectacularmente en España el puritanismo polariza y es populista, entonces tú dices pegarle a alguien, romperle la cara abrirle el vientre de un navajazo es violencia pues sí es violencia darle a un niño con un cinturón es violencia, sí por supuesto es violencia gritarle a un niño es violencia, puede ser pero habría que ver cuál es la definición precisa de violencia según según el diccionario quizás tenemos que utilizar modificadores que para eso nuestra lengua tiene modificadores violencia verbal aclaramos ya que la violencia verbal es distinta de la violencia física pero una mirada puede ser violenta un chiste puede ser violento llevar determinada ropa puede ser violento algunas personas dicen que sí y entonces hablan de que una mirada lasciva de un hombre que no le resulta atractivo a una mujer es lo mismo que una violación que una palabra molesta, desagradable el uso de un epíteto quizás discriminatorio es violencia igual que linchar a una persona por su origen étnico si hacemos eso con el lenguaje lo desproveemos de contenido si las palabras tienen definiciones si para efectos de nuestro discurso estiramos las definiciones hasta llevarlas a la mentira dejan de tener cuerpo, dejan de tener realidad dejan de tener peso las palabras tienen peso la palabra violencia tiene un peso importante ejercer violencia contra individuos contra sociedades, contra animales contra grupos humanos determinados es algo que nos preocupa a todos los seres humanos a lo largo de toda la historia se ha analizado el fenómeno de la violencia el fenómeno de la guerra el fenómeno del abuso el fenómeno de la tortura pero si eso lo equiparas a utilizar una palabra desagradable a no respetar las creencias de una persona y expresar verbalmente o mediante tus actos desprecio hacia esa persona hacia sus creencias hacia su identidad hacia lo que fuere y dices que eso es lo mismo que torturarlo y hacerle daño la palabra ya no tiene sentido es decir ya no transmite el concepto que originalmente transmitía esa palabra el concepto para el que lo usábamos normalmente el concepto que está fijado en los diccionarios poco más o menos porque el uso les ha dado esa visión si el uso los cambia tanto entonces todo es violencia y si todo es violencia nada es violencia en el sentido originario que estábamos al que le dábamos el nombre si todo es violación nada es violación si todo es tortura nada es tortura si todo es ataque nada es ataque si todo es una falta de respeto nada es una falta de respeto entonces lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser muy cuidadosos con esos excesos de lenguaje un poco como lo que pasa con el conejito Ralph exageramos las cosas de una manera tal que consigamos la respuesta emocional que deseamos entre la gente pero desproveemos de contenido de relación con la realidad el vocablo la enunciación de las letras unidas de cierta palabra que antes estaba dotada de un concepto que nos permitía entendernos porque no nos entendemos con palabras nos entendemos con los conceptos que transmiten las palabras si yo digo fulano fue víctima de violencia el concepto que se transmite con eso es que fue golpeado que fue herido que fue dañado que fue pateado que fue apuñalado que fue se le disparó se le empujó se le causó una caída se le abofeteó siquiera ese es el concepto que transmite la palabra y si la desproveemos de concepto queda vacía fulano fue objeto de violencia no me digas qué le pasó le dijeron que su bigote era muy feo oye no es que eso no es violencia ah no sí es violencia es violencia porque es una violencia en contra de algo que es parte de su identidad de su personalidad de ese bigotón que cuida tanto y que la gente desprecie ese bigote es una forma de violencia no podemos hacernos eso con el lenguaje porque es lo que usamos para comunicarnos la realidad para codificar la realidad y y y expresar cosas que de otra forma no podemos expresar y la y la 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 política de identidades y tal idea del interseccionalismo y todo el el ultra puritanismo moralista actual está vaciando a las palabras dejándolas en la mera cáscara y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos no por defender a las palabras porque las palabras cambian con el tiempo pero cambian con el tiempo no las cambiamos por decreto de alguien que considera que y quien hizo esto perdón quien considera que por cerrar esto es el Quijote el que le dice a Sancho precisamente cuando le está enseñando cómo ser un buen alcalde de la insula barataria porque ya le van a dar su insula a Sancho en algún momento de la novela le dice hablan de eructar y de regoldar y cuál palabra es culta y cuál la usa el pueblo brutalmente y dice el Quijote que alguna no me acuerdo con las otras palabras finalmente se quedará porque así evoluciona el lenguaje sobre el que tiene sobre el que tiene poder el vulgo y el uso la gente y el uso crean el lenguaje crean los códigos y tenemos que respetar esos códigos y obviamente evolucionar con ellos al paso del tiempo quien hizo esto fue fundamentalmente el padre intelectual de la mayor parte del postmodernismo que es Foucault cuando decía que tuviera una prisión entonces era su metáfora favorita para todo una filosofía un poco de chichinabo pero bueno entonces la familia es una prisión la escuela es una prisión el estado es una prisión el empleo es una prisión las relaciones de pareja son una prisión las relaciones familiares son una prisión la amistad es una prisión cuando termina con eso dices tú si tú es una prisión entonces nada es una prisión como la entendemos como la entiende ese gismundo cuando se dice yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado es decir estar prisionero no es lo mismo que estar enamorado que para eso tenemos palabras distintas que tener obligaciones familiares no es lo mismo que picar piedra encarcelado para eso tenemos palabras distintas y este vuelo lírico de una filosofía que se convierte de pronto en una práctica además de represión a toda la gente a su alrededor pues me parece muy peligroso y por eso suelo decir que si todo es violencia nada lo es tenemos que ser respetuosos con el concepto que transmiten las palabras en este momento aunque en el futuro vayan a cambiar hola soy mauricio jose schwarz gracias por su visita para disfrutar más vídeos del rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings no olvides suscribirse y activar las notificaciones y activar las notificaciones